¡Correcto! 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 Si hay unas zapatillas que son noticias ahora mismo, son unas zapatillas con placa de fibra de carbono. Seguro que todos estos últimos meses habéis estado viendo un montón de noticias hablando sobre este tema. Y la realidad es que casi todas las marcas ya tienen una en el mercado. La placa de carbono tiene una función muy específica dentro de la zapatilla, que por lo general va incrustada en la parte central, entre dos capas de espuma. Esa función de la placa de fibra de carbono es ayudarnos en el impulso, pero también ahorrarnos esfuerzo en los gemelos y en los óleos. La realidad es que las zapatillas han evolucionado. Antes las de competición en asfalto eran unas zapatillas muy finitas, bastante agresivas, que prácticamente podían usar solo los atletas muy preparados. Y ahora lo que ha entrado en juego son unas grandes espumas y los laboratorios fabricando unos compuestos muy elásticos, muy resistentes y muy ligeros. Esta combinación de los tres elementos, la espuma, la altura de las medias suelas y la placa de fibra de carbono, trabajan en conjunto para que seamos más eficientes en carrera, gastemos menos energía e incluso podamos correr más rápido. Pero no todas son iguales, ni las placas, ni las zapatillas, ni las espumas. Cada placa es de una manera. Unas están más preparadas para la competición y otras, en cambio, son más adecuadas para el día a día y poder hacer buenos entrenamientos con mucha amortiguación. Las que podemos usar a diario tienen, por supuesto, mucha altura, son un poquito más anchas para que sean estables y están más curvadas en la parte central, con lo cual podemos ir muy cómodos cualquier día que salgamos con ellas a cualquier tipo de ritmo. Y las que están más preparadas para el día de la competición, está la fibra más curvada en la parte delantera para que trabajes casi solo con el antepié y haga un efecto catapulta al cargar el pie e impulsar. Pero cuidado también, porque no son adecuadas para todo el mundo ni para cada mecánica de carrera. Si pisas con el talón ya no estás utilizando igual el mismo efecto. O si pronas mucho, porque al tener mucha altura la zapatilla, igual no son tan estables para ti. Es muy importante que si eliges un tipo de zapatilla con placa de fibra de carbono, sepas muy bien para qué la quieres utilizar. Y te recomienden bien si puedes usar una más agresiva o una un poco más de uso diario. Incluso hay marcas que están trabajando sin fibra de carbono, pero la parte delantera es rígida para que siga haciendo este efecto balancín y trabajen menos tus óleos y tus gemelos y ahorras energía corriendo. ¿Son milagrosas las zapatillas con fibra de carbono? Pues no exactamente. Nos van a quitar impacto, nos van a ayudar a propulsar más, a correr quizá más rápido si estamos entrenados, pero vamos a disfrutar mucho con las nuevas espumas que nos van a quitar impacto y vamos a ahorrar bastante energía al correr. ¡Gracias!